Doctor Plus una plataforma diseñada para obtener pacientes, con Doctor Plus puede tener pacientes con consulta de forma virtual así como pacientes que lleguen directamente a su consultorio, con Doctor Plus no tienes que pagar por mantenerte registrado, solo pagarás al obtener cierto número de pacientes, en Doctor Plus contarás con una página web para tu perfil y aparecerás en los diferentes buscadores como Google, Yahoo, Bing, asimismo podrás ver las gráficas de estadísticas de visibilidad de su perfil y saber cuantos pacientes lo están buscando, si usted no quiere usar su cuenta porque está de vacaciones o por alguna otra razón solo tiene que desactivar su cuenta y volver a activarla cuando desee seguir obteniendo pacientes, Doctor Plus, contamos con la sección captura y guardado de historial clínico de sus pacientes, puede buscar el historial por nombre del paciente o número de folio, también agregamos la exportación a PDF y DOC para que pueda ver e imprimir el historial clínico desde cualquier lugar en donde estén. Doctor Plus, contamos con captura y descarga de receta médica para sus pacientes en PDF, puede enviar la receta médica al paciente directamente desde la aplicación de Doctor Plus, también puede buscar la receta por nombre del paciente o número de folio, Usted contará con un mapa de Google para guardar la ubicación de su consultorio, esto ayudará a que los pacientes puedan encontrar fácilmente su consultorio gracias a la tecnología de Google. Usted puede subir hasta 5 imágenes de su consultorio que serán visibles en la página web de su perfil, la sección de búsqueda por especialidad y en la sección de búsqueda por nombre. Gracias a las fotos de su consultorio, aumentará el número de consultas que obtendrá y su reclutación como doctor especializado. Claramente la bandeja de correos es algo primordial, para mantenerse en contacto con sus pacientes, en su bandeja podrá ver los mensajes de todos los pacientes interesados en su profesión, y podrá dar continuidad a los pacientes que ya agendaron cita con usted. Salud digital, en Europa es una forma habitual, de consultar algo que en América Latina está en base a crecimiento, no se quede atrás, aproveche la tecnología, incremente su flujo de efectivo con DoctiPlus, regístrese ahora mismo en DoctiPlus.com, y en los primeros 31 días, no tendrá que pagar por sus citas físicas, además contamos con descuentos que le ayudarán a ahorrar su dinero, DoctiPlus la era digital está aquí. ¡Gracias!